Aquí tenemos a Artur Elías, los disparos en el requesón, veamos qué técnica tiene golpeando. Aquí tenemos de la portería don Artur Elías, veamos cómo reacciona. Bueno, finando ahí. Pues ninguno, ninguno. ¡Guau, gracias! Mira nada más. Como el escudo del relojero. Buenísimo. A ver, ¿qué tal queda puesto? Tiene el escudo ahí del relojero. Que me queda bien. Ahí, al relojero. Gracias. Los ojos, como les decía hace un rato, se les ve la garra, el corazón y las ganas de sacar esto adelante. Es una muy, muy buena impresión. ¿Con especial nervios para el partido de mañana? Muchísimos, muchísimos. Ya, ya quiero que sea mañana para llegar al partido. Gracias. Gracias.